¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a pelear un poquito Así que no os creéis cualquier cosa que ponga cualquier youtuber O cualquier página ahora de noticias o de lo que sea Que seguramente sea una troleada Es que no sé si en Latinoamérica se hace o si se hace en otro día Lo podéis decir abajo en los comentarios así me entero un poco más de la cultura latina De cuándo son los días importantes y demás Pero bueno, a lo que vamos Me caigo aquí a la zona del pipipi Y cuando venga ya alguien a surrarme No, este hombre no, este hombre no vale ¡Muere! ¡Muere! ¡Dios! ¡Soy one punch Masi! ¡One punch! Mira, aquí se está surrando Se va a liar, se va a liar Me traigo la poción de velocidad Y me tomo también una de estas de Murdoch y 12 para Masi Ahí está señor, venga señor Ahí está, perfecto Vamos a surrarle Venga señor, venga David Ahí está David Platanito David Platanito Venga, vamos a surrarnos con él Dios mío, Dios mío Hay un poquito de la... Madre mía Yo creo que seguramente se me rompa ahora la armadura ya de una vez Lo bueno es que esta gente seguramente se les vaya rompiendo también Y esto va a ser muy épico Porque claro, una vez se me rompa la novia Digo, me da igual si se rompe Porque yo lo que quiero aquí es entretener un poco Hacer un poco de PGP Que es lo que mola Madre mía, aquí la gente Esto va a to' la guía Mike Esto va a to' la guía Mira, no se puede PGPar casi, eh Es que aquí los matas a todos de un toque Esto mola muchísimo Mira, vamos a hacerle focos a una persona A ver si consigo matar a alguien, tío A ver, hay mucha gente aquí con cosas diamantes Voy a echar un poquito para atrás Voy a tomarme otra manzana de noche Y el que venga aquí a suerte Significa que quiere un poco de salseo Mira a este hombre ¿Quiere salseo? ¿Quiere salseo mi arma? Vale, vale, ahí está Venga, vamos a pelear contra David Vale, es que si me vienen peleando los tíos con la mano Pero al final ha pasado una cosa Y es que no voy a poder hacer nada Venga, señora, ahí está Muérase, muérase Este hombre tiene que estar a punto de morirse, eh Este hombre tiene que estar a punto de morirse Mira cómo corre, mira cómo corre A por ese Oye, a por ese Mira cómo corre, mira cómo corre Vente para acá Vente para acá Venga, muérase, muérase Venga, sí No, tú te tienes que morir Creo que lo ha matado Creo que lo ha matado No, mira cómo sale corriendo Vente para acá Deja de correr Deja de correr Sí, tú, tú Venga, focus a ese Focus a ese Hay que matarlo ya Vale, vale Está a punto, está a punto de morir, eh Vale, perfecto, perfecto Venga, muérete ya Muérete ya, pesado No se muere, eh Deja de correr Más mía ¿Se están venenando o soy yo? ¡No! Se ha ido, tío Se ha pirado ¡Ha conseguido escapar! Pero bueno Aquí la gente va a morir Eh Kilaura is not a know it Kilaura is not a know it What the fuck En parte Te imaginas que me han maneado O sea Tío O sea, no, no Es que capaz que Claro, como me ha quiqueado Capaz que me han quitado las cosas O yo qué sé Wellcome A ver, por favor Quiero entrar Quiero entrar a prisión ¿Puedo entrar a prisión? Ay, mi madre Ay, mi madre Que capaz que me han maneado Del servidor de prisión A ver Eh ¡Hola! ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué me he muerto? ¿Por qué me ha dicho que tengo Kilaura? ¿Por qué? What the fuck? O sea Alguien me lo explica Porque voy a perder todas las armaduras Y todas las manzanas de noche Que tenía O sea, lo habéis visto No sé Se ha bugueado Ponía que tenía Kilaura XD O sea, no entiendo nada Pero bueno Vamos a ir a la parcela Porque lo he visto en directo O sea Yo estaba peopeando Y se vio el maquiqueado ¿Por qué? Pues no sé Seguramente le pide al administrador Que me vuelvan las cosas Luego del vídeo Porque es que no tiene mucho sentido Nada que está ocurriendo En el vídeo de hoy La verdad O sea, lo he perdido todo Tío, no sé Se ve muy raro Y bueno ¿Qué me habéis dado por aquí? Oh, pechera con potasio Casco con potasio Repartidora de potasio Muchísimas gracias No sé quién me lo ha dado Tío Pero muchísimas gracias Por los regalitos Vale Vamos a dejar aquí Que la gente ente Oh, gracias por las manzanas Gracias por todo P Undeni Asterisco Y eso es ¿Por qué más si no Hace PvP en vídeos, tío? Porque es que luego Te banean por hacker Brutus, tío Que me han baneado He perdido todas las cosas Brutus, tío Ayúdame Sí, tío Sí, me han baneado Y he perdido Mi super pechera encantada Y mi espada Y mis manzanas de noche, tío Mira, Brutus Por favor, consuélame Pues nada, platinito Estamos aquí de vuelta Y bueno Entre las cosas Que estaba ordenando Pues me he encontrado Un pico super chetado Se llama Gangster Pickaxe Que tiene eficiencia nivel 42 Y rompibilidad 9 Y suerte, Dios Se ha dicho Pero WTF Yo quiero probar este pico Tal que ya Que esto tiene que estar Super chetado Y bueno Pues como habéis visto Me ha quiqueado el servidor En medio de un PvP Porque seguramente Ha dicho el servidor Que tenía Kill Aura O sea, ¿Dónde tengo yo Kill Aura? A ver Aquí tengo algún menú Aquí tengo algún menú De Kill Aura No Esto de aquí Es el Lady Mod ¿Vale? Es un mod con el cual Pues puedes cambiar La animación de la espada Y poder hacer block hit Aunque bueno La 1.8 puede hacer block hit igual Pero la animación No es la mía Simplemente tengo Eso activado Y ya está O sea, no tengo ningún tipo de hack Entonces el servidor ¿Por qué me ha quiqueado? Más si es que es verdad Usa hack No, no Es un mod Que está permitido ¿Vale? Que solo cambia una animación Y no mejora nada De hecho Es que me lo puedo quitar Y ya está Simplemente es por pura visualización Por puro gusto De decir Pues mira Hago el block hit Y lo veo guay No lo veo así En plan Ortopedical ¿Sabéis de lo que hablo? En la 1.8 Cuando das así con la espada Con los dos clics O lo ves así O lo ves cubriéndose No la ves en plan Las dos cosas A la vez Como pasaba en la 1.7 Y este mod Lo arregla Con lo cual Si es cierto Que también puedes sacar Cosas como el tema de la IP Y tal Pero oye Si no lo tienes activado Pues no te estás aprovechando De nada extraño Con lo cual No entiendo Que ha pasado Hola VixTourGamer Tienes un libro para mi Gracias VixTourGamer Un saludo guapo Con lo cual Pues ahora vamos a estar pegando Un poquito ¿Vale? Y ahora iremos de nuevo A buscar cosas A mi casa A ver si puedo pelear Contra alguien Voy a intentar pillar Una espadacheta Un par de manzanas Y tal Pues no os preocupéis Porque ya que ha sido un bug Y si me lo tengo grabado En este video Pues hablaré con el administrador Y pediré que me devuelvan las cosas Porque es que las he perdido De una forma un poco extraña Porque si me estoy grabando Es que no sé Si me ha quiqueado el servidor solo Fuera un hacker O si fue un moderador A lo mejor enseñaré Que estaba pegando yo Antes era un moderador Y el tío se ha picado Porque lo estaba reventando Y el tío se fue en plan corriendo Y me quiqueó O no sé Es que AAC No sé si es auto Anti-hacker O anti-check Puede ser AAC Pues no lo sé La verdad Como nunca me han quiqueado Por nada Pues no tengo ni idea No, espérate ¿Por qué voy a mi casa? No, no Primero antes que nada Voy a ir al Warp P Vamos a ver las cositas que pido De hecho voy a quitar ya Los bloques de hierro Vamos a ganar un poquito de dinero Y ahora volveremos de nuevo Me han regalado un pico El pico Oh Oh Muchas gracias Ajá Oh Muchas gracias Vamos a vender estas cositas Y ahora volvemos de nuevo Al PvP Así que bueno Como siempre Ya sabéis que tenéis like En la descripción El lunes y viernes Tenéis cada episodio Uno el lunes Otro el viernes Y veamos ya 17 episodios Si no me equivoco Veamos ya La tira de tiempo Aquí jugando en el server de prision Y como os gusta muchísimo Pues yo sigo aquí grabando Sin ningún tipo de problema Tío Hoy me pasó una cosa Y es que Estaba haciendo así Con la espada Probándola Y tenía espectro Le di un toque a Brutus Y lo quemé sin querer Tío Brutus Yo sé que tú me vas a perdonar Mira voy a tirar estos bloques Aquí A ver venga Quien quiere bloques gratis Los voy a pillar yo Vale no los ha pillado otra persona Esa es buena Esa es buena Vale vamos a ver Que tenemos por aquí Voy a guardar los picos A ver tengo aquí Afilado 3 Afilado 5 Pero tiene empuje 2 Afilado 6 Esta Esta está muy buena Afilado 6 Vale me gusta Voy a usar esta espada Luego aquí esta armadura Donor Vale me la voy a poner tal que ya Y ahora vamos a buscar aquí Manzanas de Notch Vale Yo creo que con 13 Tengo aquí Regenación y salto elevado Yo creo que con esto Tengo suficiente Incluso voy a coger un poquito De comida Ahí está perfecto Por si tengo que comer Y ahora vamos a ir Al barra spawn Y vamos a ver si ahora Podemos peopear Un poco en plan De relax de Rax O sea vamos a ver Vamos a ver si puede ser cierto Vale me tomo ya un platanote Y voy para atrás Para que no me vean Me voy para atrás Mira aquí el señor Eh we 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 Ay me hate George Vale muérase Muérase George Muérete George 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 de la jungla Vale ahí está Este hombre se ha muerto Venga este hombre también Hay que secar la lava Hay que secar la lava Aquí me están zurrándonos Cuanto Venga señores Dejen de zurrarse Venga saca Ahí está muy bien Vale tengo afilados 6 O sea aquí vienen todos a por mí O que os pasa Y hola que hay más gente No es por nada Aquí te Bueno he pillado He pillado 50 manzanas de noche Buah aquí Aquí está que se me rompa la madura Vale venga ahí Vamos a zurrarnos Todos juntos Venga señores Pero a ver ¿Por qué me estáis pegando todos a mí? O sea espérate Mira 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 Vamos a ver ¿Cuántos me están persiguiendo? A ver ¿A qué hombre me está persiguiendo? Vale este otro también me está pegando a mí Pero a ver por favor Pegaros entre vosotros también El focus is real El focus is real Venga venga A ver si los puedo matar a todos Pipa pipa Aquí hay uno Que como que tiene empuje tío Y me está como Quiqueando Y me está volviendo atrás O hay un admin por ahí Admin me está Me está persiguiendo Sí mira es el admin que me está siguiendo A ver señores por favor Vale vale ahí está A ver si puedo pelear contra uno Estaría bastante guay Yo solo quiero pelear contra uno O sea yo no voy a morir Pero es que si no me dejan Mira este hombre Wapunch Mira este mira este Wapunch La gente aquí se muere O sea en plan Venga venga Si yo no quiero jugármelas Venga señores Venga dejarme por favor Dejarme salir Gracias 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 Bueno venga Wapunch Mira menos que no me dejan salir Bueno el plotter Te os dije este vídeo De la prisión del potasio Este episodio del día Lunes 28 de diciembre La verdad es que bueno El PvP no ha sido como esperaba Porque habéis visto que Al final han empezado 10 personas A pegarme todo el rato No podía ni siquiera salirme Porque es que O sea yo no puedo pegar a 10 personas A intentar matarlas a la vez O sea yo tengo que pegar Con 1 o con 2 Pero bueno no pasa nada Espero que te hagan muchísimo A ver buenas Y nos vemos en el siguiente vídeo Más si tiene que Laura Hasta otra Adiós